Una inquietante mirada De amor por reino Cálida y cruel, no, no puedo creer que pasó Que el misterio sensual de tu risa canje en que se apagó Brindo por esa ilusión De amor por reino Loco, puñal, dulce y fatal La nostalgia de un tiempo, pedazo de nosotros dos Y yo que pensaba que no me importaba Que una caricia podía borrar el color de mi ciudad El código oculto de esa mirada Es como una señal Y no puedo sacar Un deseo sucio El que temblando me viene a buscar El código oculto de esa mirada El código oculto de esa mirada Y yo que pensaba que no me importaba Que una caricia podía borrar el color de mi ciudad El código oculto de esa mirada Es como una señal Y no puedo sacar Un deseo sucio Que temblando me viene a buscar El código oculto de esa mirada El código oculto de esa mirada